Te prometí que te iba a dar los tips de cómo puedes supervisar a tus hijos para evitar que accesen pornografía infantil o contenidos que no sean aptos para su edad. Pero, ¿por qué tenemos que hacer esto? Bueno, en primer lugar, porque le hace daño a los niños. El primer daño es que causa adicción. Se le dice la nueva droga a la pornografía precisamente porque cuando la persona consume pornografía, esta persona expulsa en el cerebro una sustancia llamada dopamina, que es la misma sustancia que segregan los enfermos, los adictos a la heroína. El niño cada vez va a querer más y más y más y más ver pornografía. En segundo lugar, lo convierte en un adulto con desensibilización porque el niño va a tener el umbral de la excitación cada vez más elevada y por lo tanto va a necesitar escenas cada vez más extremas. Esto va a hacer que cuando él llegue a ser adulto las relaciones con su pareja se hagan aburridas. En tercer lugar, un mal terrible es que lo convierte en presa fácil de los auténticos profesionales, depredadores sexuales que hay en las redes, que hay muchos, cada vez hay mucho más. El acoso sexual ha aumentado, imagínense, a un 410% y como el 90% de los niños usan móviles, iPads, etc., pues accesan internet cada vez mucho más. Fíjense que estos depredadores sexuales tienen una estrategia que es en primer lugar que causar empatía entre el niño y ellos. Con una identidad falsa hacen un seguimiento al niño buscando simpatizarle, crear un vínculo afectivo con esa persona hasta que finalmente el niño se siente en confianza y cuando esto pasa es que viene el momento donde le meten la daga porque entonces le piden información personal y le piden también que se tome fotos y se las mande y allí empieza la extorsión. A partir de ese momento el niño tiene miedo y tiene vergüenza y empiezan a generar en él secuelas psicológicas y muchas veces hasta llegan al suicidio. Entonces esto es muy serio. Además de esto, estas personas buscan niños vulnerables, niños con familias con problemas, sea por pobreza, sea por divorcio, lo que sea, porque de esta forma son presas más fáciles para convencerlas a prostituirse o hacer sus modelos en las redes. Esto es muy serio. ¿Para qué tenemos que hacer nosotros los adultos? Bueno, hay una varias cosas que tenemos que hacer. Primero hablarle a nuestros hijos claramente desde los 6 a 7 años de la sexualidad sin ningún tipo de problema, explicándoles bien para evitar que otras personas les distorsionen desde pequeños ya lo que significa la sexualidad. En segundo lugar, hay que explicarles sobre lo que hay en las redes sociales, el daño que hacen muchos depredadores sexuales. Deben tener que tengan mucho cuidado con los depredadores o personas que les escriban por internet. Hay que hablarles, hay que crearles conciencia de que hay una amenaza en las redes y que deben cuidarse. Eso es importante. Y lo último que tenemos que hacer es ya valernos de las app, que hay muchas, algunas hasta gratuitas, para supervisar el acceso al internet de todos los equipos que nuestros hijos estén accesando. Entre esas app tenemos las siguientes que yo se las recomiendo, que son Family Time, Parental Click, Secure Kids, Custodio, Norton Family, Control Familiar Microsoft, Control Parental de Apple, etc. Estas app nos permiten bloquear los móviles, los equipos que tienen de cualquier pornografía o contenidos no aptos para su edad. Además, van a permitir que nosotros sepamos qué es lo que los niños han hecho, a qué redes han accesado, si Facebook, si Twitter, etc., etc. Y además, también nos permiten configurarles en las computadoras o en los móviles, qué juegos pueden accesar, qué redes pueden accesar y qué redes no. Y también el tiempo que tienen que tener el dispositivo en uso. Así que son excelentes, se los recomiendo. Y recuerden algo que nunca nos podemos olvidar, de que somos responsables de la vida de nuestros hijos y sobre todo de sus cuerpos y de su inocencia. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.